Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno de la República entrará en pleno a Michoacán, es decir, municipio por municipio, comunidad por comunidad, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de convocar al gobernador Jesús Reina García, a todas las fuerzas políticas y a la sociedad del Estado a un acuerdo por Michoacán para devolverle la paz y el desarrollo a la entidad. Reunidos en el Salón Juárez de la CEGOB, el responsable de la política interna del país aseguró que las fuerzas federales, Ejército Marina y Policía Federal continuarán en el Estado de Michoacán hasta devolverle la paz y tranquilidad a los michoacanos, hasta que la entidad tenga las instituciones y la capacidad en materia de seguridad para enfrentar a la delincuencia organizada. Se trabajará en cada uno de los municipios. Los secretarios de Estado acudirán a la entidad a sostener reuniones con todos los sectores. El camino no es corto, pero agregó, se está estableciendo un plazo que se pueda cumplir y que permita a la entidad recuperar la paz y la tranquilidad. Por su parte, el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, señaló que en materia de seguridad es necesario tener el acompañamiento del gobierno de la República. Por eso, agradeció la presencia de las fuerzas federales en la entidad, así como la que tendrán los integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto para trabajar por el desarrollo del Estado. Nosotros dijimos, y lo reitero aquí con ustedes, que ofreciamos esta disposición del secretario de Gobernación como una decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de estar pendiente, preocupado e interesado, sobre todo, por apoyar a Michoacán y apoyar a los michoacanos. El Ejecutivo Estatal destacó la actitud positiva de quienes participaron en el encuentro. Me resultó muy satisfactorio encontrar en todos los actores de los distintos sectores, el placerado político y también de las distintas ideologías, una gran coincidencia, entre un carácter, una actitud propositiva respecto de nuestro Estado de Michoacán. Una actitud invariable en todos quienes hicieron uso de la palabra para comprometerse con Michoacán, para comprometer su esfuerzo y para demostrarse dispuestos a construir todos los acuerdos que nos hagan falta, precisamente para que Michoacán vaya adelante, vaya rápido y vaya bien. Reina García destacó que se le dará continuidad a esa reunión. El señor secretario de Gobernación estará nuevamente en una reunión, en reuniones desdobladas de esta, con cada uno de los sectores, con los legisladores por una parte, con los empresarios por otra parte, en fin, unas reuniones diversas que tendrán un verificativo aquí en Morelia. Nos dijo él que en los siguientes próximos días, 10 días, estará aquí en Morelia. Y David nos dijo, la pregunta muchas veces hecha por ustedes, que hoy nos da la respuesta en la mesa, que muy pronto tenemos la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que la seguridad no fue el tema predominante. Se habló del desarrollo del Estado, de la necesidad de apoyar el campo, de la necesidad de apoyar el turismo, de la necesidad de apoyar la empresa. Entonces, nosotros hemos organizado todos, con el compromiso también de aquí, buscar nosotros y empezar a hacer la construcción que necesitábamos ahí, de un gran acuerdo por Michoacán, que nos sume, que nos sume, que nos haga coincidir a las diferencias que tenemos, en qué es lo que tenemos que hacer para que Michoacán vaya más rápido, más a prisa, muy sólido, a un punto de desarrollo mejor que ahora tenemos. Dijo que el gobierno interino trabaja con gran decisión y con gran responsabilidad. Como lo he dicho, independientemente del tiempo que sea, estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar, asumimos la responsabilidad como la tenemos que asumir, independientemente, como digo, del tiempo que deseen en este cargo, lo vamos a hacer con una gran decisión y con una gran responsabilidad. Respecto a las renuncias del procurador y el secretario de Finanzas, dijo. Estamos precisamente reorganizando el equipo, procurando una eficiencia, relanzando un equipo de trabajo, para que tengamos mejores y más rápidos resultados a los Michoacán. Reina García dijo que la entidad tiene problemas en materia de seguridad, educación y finanzas, pero aseguró que con el trabajo coordinado de todos los michoacanos y con el apoyo del gobierno de la República, podrán solucionarlos. Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, coincidió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al precisar que el Estado solo podrá salir adelante en la medida que se logren acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, el gobierno y sectores de la entidad. Calderón Torreblanca destacó que, a propuesta del secretario de Gobernación, esa no será una reunión aislada, sino el primero de varios encuentros entre los diversos sectores involucrados, así como una de las acciones que se emprenderán en beneficio de Michoacán. Torreblanca dijo que Osorio Chong reiteró que solo en la medida que se tengan acuerdos, se podrá mejorar la situación que impera en el Estado, y en ese contexto reconoció la propuesta de agenda de Estado que le presentó el propio Calderón Torreblanca durante el encuentro. Cabe señalar que la agenda la hizo llegar Torreblanca desde principios del mes de julio a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial en Michoacán, así como líderes partidistas y coordinadores de las fracciones y representantes legislativas del Congreso del Estado. El compromiso es construir acuerdos a favor de Michoacán. Rausaneli para Noticieros, Nuestra Visión.